...pública dominicana, para hablar de una de las cosas que es propio hablar ya después de las 5 de la tarde, 6 de la tarde en la ciudad de Boston, que es una de mis cosas favoritas, que es el maridaje de bebidas y cosas que además nos encantan y nos reúnen el día de hoy, como es el chocolate. Quiero agradecerte a ti y a todo el equipo de Exporta Calidad por el enorme trabajo que han hecho para levantar los ánimos, para extender el panorama del chocolate dominicano con los dominicanos y ya están diciendo, y lo digo aquí abiertamente para que María Elsie y Jens me escuchen, que ya es una envidia mundial por esta organización y por esta jornada de eventos. Entonces, enhorabuena por tu labor Peggy, y agradecer a María Elsie y a Jens que se den la tarde para estar conmigo hablando de sus productos, hablando de sus cosas, hablando de sus chocolates y de sus cacaos, porque es lo más importante y lo que hace la vitalidad de esta gran celebración de este festival. Como ya lo decía Peggy, mi nombre es José López Gannem, vivo en la ciudad de Boston, afortunadamente hoy estoy en casa en México, cerrado y cuidándome por supuesto mucho para celebrar las festividades de diciembre, pero también hoy me toca por lo menos en una muy limitante hora estar, como lo dije, en República Dominicana. Quiero primero dar también la bienvenida y pedir que se presenten a cada uno de mis copanelistas el día de hoy, que estarán hablando de maridaje y bebidas espirituosas o cocktails. Quiero ceder para que se presente primero, para que nos diga dónde está, cuál es su marca, a María Elsie Albreu, por favor María Elsie, adelante y bienvenida. Hola José, gracias. Mi nombre es María Elsie Albreu, soy cofundadora de la marca Cacao Mar, nosotros estamos conformados por dos productos que se utilizaron hoy en el maridaje para hacer unas bebidas muy interesantes, que ya verán más adelante. Una de ellas con el cacao nips, que son las semillas de cacao tostada y trituradas, este es uno de los productos, aquí se ve, quiero decir. Y también tenemos el cacao en polvo, que es lo que ven atrás de mí, que es el cacao en polvo orgánico. Actualmente solamente tenemos dos productos, lo tenemos en, yo estoy actualmente en Santo Domingo, nosotros trabajamos en Santo Domingo, pero distribuimos nacionalmente a las diferentes provincias del país y los comercializamos también en Santo Domingo y Estados Unidos. Se pueden encontrar en Amazon, nuestro producto, y también tenemos un distribuidor en Boston, en lo cual distribuye los productos de este año. Entonces le paso a Jens. Adelante Jens, por favor, gracias María Elsie. Gracias. Mi nombre es Jens Camín, soy fundador de Definite Chocolate. Estamos en Santo Domingo, tenemos como cuatro años en el mercado y hacemos chocolate de origen. Entonces usamos cacao de ahora seis productores de cacao y con cada cacao hacemos, o una barra de chocolates tiene siempre, perdón, tiene siempre solo un cacao de un proveedor. Si ese cacao en ese momento no existe, entonces no podemos hacer esta barra. Eso hacemos porque como el vino, cada cacao de cada plantación y de cada cosecha sabe diferente. Entonces, sí, eso queremos enseñar a la gente. Yo traje hoy dos productos, son dos productos nuevos. Uno es, hay que moverlo para que se vea, ¿no? Uno es un chocolate de 75% y el cacao es de la finca Elbecia, es una de las fincas más viejas en el país, en Alto Mayor. Y después del tostado dejamos estos nips reposar en ron de Barcelona, el gran añejo. Y por más de un mes, después lo secamos y hacemos el chocolate normal con los nips. Tiene solo este cacao y azúcar. Y la otra barra es la barra de, tiene cacao de, de biocafacao de Vía Alta Gracia. Y esa tiene el 57% cacao, tiene leche de cajuí y tiene pedazos de macadamia. Ese también en el concurso de chocolate dominicano ganó plata ayer. Estamos muy orgullosos de eso. Enhorabuena Jens, y justo lo iba a mencionar, algo de bueno habíamos tenido los catadores, de que seleccionamos tu barra con mucha antelación a que salieron los resultados del día de ayer, porque salió premiada. Entonces, yo le conté a Jens y se lo comunico a todos los que nos acompañan el día de hoy, cuando María Elsie y Jens tuvieron la generosidad de compartir algunos de sus productos conmigo. Por supuesto, lo de María Elsie es, tiene todo un uso diverso en cocina, en cuestiones de salud, como ella ya mucho lo ha presentado durante este festival. Y también Jens siempre es muy gentil y me manda muchas barras de chocolate cuando le pido una o dos hasta acá a Boston. Y en esta ocasión él me mandaba esta barra de 57% y lo que yo le comentaba a Jens es que la dejé en la mesa y no me di cuenta que me la acabé como en dos días. Entonces, de algo bueno hemos de haber hecho Jens para seleccionar esa barra para nuestros maridajes de hoy. Les agradezco a ambos su presentación. Y bueno, para dar y entrar un poco en contexto de las actividades que nos acogen el día de hoy, supongo que todos aquellos que nos ven desde casa, que nos ven en la comunidad de sus familias y sus amigos, estarán teniendo alguna de las bebidas espirituosas, alguna de las bebidas que hemos de probar hoy. Entonces, les invito a que a lo largo de que nos escuchen a María Elsie, a Jens y a mí presentar el día de hoy, lo hagan de manera cotidiana, lo hagan de manera light. No hay ninguna cosa peor que hacer un ejercicio de estos y tener un buen chocolate, un buen ron dominicano en frente de nosotros y no poder tomarlo. Hoy es un día de festejo y por favor, síganos a su conveniencia. Por supuesto, yo hablaría un poco de la manera técnica en que hacerlo, como lo haríamos, por ejemplo, para una cuestión tradicional. Y quisiera yo empezar y con ello los dirijo, si ese le gusta de cada uno de ustedes, a la página que se ha diseñado para el Festival de Chocolate de la República Dominicana y encontrarán una pestaña en el menú que se llama Maridajes. Ahí podrán ustedes ver videos de un servidor en donde presento cada una de las cosas que voy a hablar en un momento antes de ir con nuestros expertos chocolateros a comentar sobre el tema y sobre cómo estas bebidas seleccionadas el día de hoy acompañan el excelente trabajo de sus productos de cacao y chocolate. Para ello, quiero hablar un poco de por qué maridamos, por qué estamos haciendo este ejercicio, por qué el día de hoy usted está aquí queriendo saber por qué el chocolate y las bebidas espirituosas tienen una relación. Vámonos a la cuestión básica, vámonos a revisar la teoría del maridaje. Uno marida por tres diferentes razones, solamente hay tres razones por las cuales uno puede maridar. Y existen estas tres categorías, las denomino desde el principio. Tenemos una que es para ligar los sabores, otra para enaltecer los sabores y otra para contrastar los sabores. Por ejemplo, cuando usted tiene un chocolate, supongamos que tiene alguna presencia de nueces, como es el caso del que probaremos el día de hoy con Jens, o por ejemplo, cuando tienen un cacao bastante floral, que tiene bastantes aspectos positivos y bastantes atributos complejos, como lo es el cacao nibs de María Elsie, uno quiere encontrar una bebida espirituosa que tenga de cierta manera alguna relación en sabores. Y esto de cierta manera para hacer un entrelace. También una de las cosas que nos reúne el día de hoy es la barra que Jens deja en ron Barceló. Y ese es un excelente ejemplo de cómo maridar ese ron con una barra de chocolate en particular. Esa es la primera categoría de los maridajes. Segundo, para enaltecer. Jens no me dejará mentir, cuando hablamos normalmente de cacaos de altísima calidad, hay veces que hay sabores muy tenues que el chocolatero quiere resaltar. Y echa muchísimas ganas, como decimos en México, tiramaroma y circo, para poder enaltecer esos sabores que de cierta manera están escondidos en ese cacao, muy fino de aroma, que están escondidos en ese cacao, que ha sido de una específica genética del cacao, pero que realmente no se pueden salvaguardar, o que hay veces que no se distinguen por la persona que cata este chocolate. Luego, entonces, esta segunda categoría de maridajes nos sirve para esta cuestión en particular. ¿Cómo ayudar a una comida en particular cuyos sabores pueden ser muy tenues resaltar? Entonces, por ejemplo, estaremos hoy conversando acerca del polvo de cocoa de María Elsie y cómo el cóctel que hemos diseñado para esta sesión ayuda a los sabores de ese cacao a aprovecharse en conjunto con los licores que hemos estado utilizando. Normalmente, aquí hay un antes y hay un después en el sentido de que es la comida quien toma el papel principal y el licor o la bebida tomará un lugar secundario. Y la tercera categoría de maridaje de contraste, por ejemplo, se encuentra, cuando tenemos chocolates, cuando tenemos cacaos, que presentan una nota bastante prominente de algo que a lo mejor no es lo suficientemente positivo o no es de nuestro agado. No quiere decir que no sea de buena calidad. Lo que esto se entiende luego entonces es que se va a seleccionar una bebida o se va a seleccionar un licor que ayude a esta característica de esta comida en particular, entiéndase un cacao, entiéndase un chocolate, a reducirse. Por ejemplo, la manera en que se hace esto de manera profesional y si se encuentra, por ejemplo, un chocolate de alta acidez, se va a seleccionar también un licor, un fermentado que tenga una alta acidez para que uno con el otro se contrarresten y salgan los otros sabores que uno quiere resaltar o por lo menos esos se disminuyan. Luego, repito, tenemos tres teorías de maridaje. La primera es entrelazar sabores existentes, la segunda es resaltar sabores tenues y la tercera es contrarrestar sabores que puedan ser muy fuertes. Y cuando llevamos al chocolate, tenemos un gran problema, pero también una gran posibilidad, sobre todo porque el chocolate siempre es una de estas comidas, siempre es uno de estos alimentos que toma el papel central en todo lo que se le ponga. El chocolate es muy protagónico, el chocolate no le gusta ser el número dos en un platillo y es por eso que hoy lo celebramos con todo un festival. Luego entonces, hay una importancia también de hablar de las bebidas espirituosas y su relación con el chocolate. Las bebidas espirituosas normalmente por ley se conoce todo a aquella bebida que venga de un proceso de destilado, quiere decir, no es solamente un fermentado, sino que pasa por algunos procesos de destilado que existen para evaporar los alcoholes que han causado dentro de la fermentación y aprovecharlos para hacer todavía una bebida más concentrada. Y esos destilados, cuando nosotros los aprovechamos por su sabor, normalmente están acompañados de un alto porcentaje de alcohol, por lo tanto son bastante fuertes. Yo le recomiendo que si usted quiere hacer esta cata cuando esté probando o cuando esté catando cada licor, hay partes básicas que es importante saber para no causar, por supuesto, un malestar al sistema que necesitamos para hacer una cata, que es la vista, el olfato y el gusto. Siempre que nosotros observamos un destilado, lo primero que tenemos que hacer es ver su color en la copa o en el envase que nosotros lo estemos usando. Eso nos dará varias pistas, imagínese usted como un detectivo. Lo segundo es olerlo y no quiero, por favor, que pongan la nariz dentro de la copa. Se va a llevar usted un muy buen susto y un muy buen dolor de cabeza si lo hace y trata de aspirar todos esos alcoholes que se están constantemente evaporando junto con los aromas de las bebidas espirituosas. Para ello, le recomiendo ponerlo donde sea prudente olerlo y primero huélelo sin agitar la bebida espirituosa y segundo, agítenlo un poco y vuélvalo oler. Se dará cuenta que la diferencia de olores es sustantiva, sobre todo porque la interacción de la bebida con el oxígeno que vive en todas partes alrededor de nosotros revitaliza otros aromas que normalmente no están presentes cuando tenemos un espíritu que no se está aguitando o tenemos un espíritu quieto. Y por último, creo que la parte que más nos gusta a todos es pruébelo, pero no se lo pase como si fuera fiesta de viernes, sino saboreelo, pases el espíritu lo más que pueda aguantar alrededor de la boca y eso sabore. Tenemos ahora la relación con el chocolate. La catación de chocolate es muy similar que tenemos vista, olfato y gusto. Para hacer eso, nos ponemos nuestro chocolate normalmente a la altura de la nariz y lo olemos. A mí personalmente me gusta con los dedos derretirlo un poco. Claro, hay que tener una servilleta cerca y no se lo vaya a compartir tampoco a su vecino porque ya lo toqueteó todo, como decimos aquí en mi país. Y por último, ponerlo sobre la boca. Es importante para disfrutar el gran trabajo de María Elsie y el gran trabajo de Jens, que cuando pongamos el chocolate en la boca lo dejemos derretir por sí solito. No lo empuje, haga de cuenta que es como terremoto. No lo empuje, no corra y no grite. Y deje que todos sus sabores se desarrollen en la boca. ¿Cómo vamos luego entonces a juntar estos dos? ¿Cómo vamos a entrelazar una bebida espirituosa y un chocolate? La manera en que lo haremos es primero probaremos el chocolate, lo dejaremos derretir y cuando esos sabores cubiertos de la misma grasa de cacao que ya va a estar en nuestra boca, tomaremos un sorbo de la bebida espirituosa. Y vamos a ver qué pasa. El día de hoy yo le he pedido a varias de las personas que asisten que tengan listas sus maridajes si quieren seguirnos. Jens y María Elsie también creo que tendrán algunos de estos aditamentos, no todos, por supuesto, por la distancia que estamos guardando en estos tiempos del coronavirus COVID-19, pero quisiera yo empezar para el primer maridaje que tendríamos el día de hoy con una de mis bebidas espirituosas favoritas. Pero esta es una bebida que algunas la consideran una bebida espirituosa, otros la consideran un licor de vino. Y diré por qué. Jens, ¿estás listo? Sí, estoy listo, pero yo estaba escribiendo a Peggy que tu video se para y no te escucho todo el tiempo. Perdóname, Jens. María Elsie, estamos teniendo... No te escucho por ti, puede ser por mí también, no sé. Déjame preguntar y consultar con María Elsie. María Elsie, ¿tienes el mismo problema? Sí, sí, llegó un punto que se cortó y lo tomo. Yo también los estoy escuchando cortado. Lo lamento por todas las personas que están aquí. Voy a tratar de recomponer un poco. ¿Dónde estamos por comenzar el maridaje, Jens? Vamos, si quieres, a seguir la dinámica y si nos pausamos vamos a poner a María Elsie del árbitro y si se pasma, si yo me pasmo o tú te pasmas, María Elsie tiene que alzar las nips de cacao y eso nos va a dar una seña de que a lo mejor nuestros participantes no están con nosotros. Pero por lo mientras, Jens, quiero preguntarte si tienes a la mano tu barra 57% macadamia que fue premiada en el concurso y no sé si hayas podido conseguir un buen vermú. Ah, ya lo veo por ahí. Yo tengo martini. ¿Se ve? Ah, perfecto, perfecto. El martini. Sí, tengo. Entonces, no se confunda usted en casa, la marca martini y la bebida martini son dos cosas diferentes. Las dos muy buenas, pero diferentes. Y yo le he pedido a Jens que tome un vermú, pero realmente de vermú podemos encontrar muchos. A mí me gustan vermúds que puedo encontrar en los Estados Unidos como un varolo quinato. También me encanta, por ejemplo, el puntemés, el coqui. Todos son vermúds muy famosos y el origen de esta bebida realmente se disputa como muchas cosas entre los franceses, entre los italianos y de cierta manera entran también al desquite ciertas provincias alemanas. Hay incluso españoles que dicen que el vermúd se origina a través del brandy de Jerez en la península ibérica. Pero bueno, hoy no nos metamos a problemas de origen. Jens, ¿a qué sabe tu barra de 57% macadamia? Si objetivo, no digas bueno, no digas muy bueno, no digas excelente. Bueno, tienes notas de caramelo, de nueces. Sí, eso principalmente. A mí, una de las cosas que más me gusta de esta barra es su interacción también de texturas y a mí en lo personal yo soy millennial y yo sé que hoy estamos promoviendo el chocolate oscuro sobre todo, pero yo tengo que admitir que en mis peores momentos el chocolate de leche me hace buena compañía y este particular de Jens que es de 57% le habla a mis dos espíritus, el uno que va hacia el chocolate oscuro pero el otro también que se va hacia lo dulce. Jens, yo quisiera pedirte que después de que hayas probado esto tomes un poco del vermouth y nos digas qué sientes. Ah, bueno. Ah, bueno. Dejémoslo derretir si usted lo está haciendo en casa, déjelo derretir, pases el chocolate, disfrute los sabores y el trabajo de Jens y tenga cerca su copa de vermouth. Vea cómo se van desarrollando esos sabores. Ahora no te escucho bien. No me, me vuelvo aquí a poner en sintonía. Estábamos hablando un poco de los sabores. Ya veo que Jens ha tomado un sorbo. Jens, ¿qué te parece este maridante? Sí. Bueno. Esos son, el martini también es un como, ¿cómo se dice? Un bright, ligero y dulce bebida. Y dulce bebida que me parece muy bien, muy buena combinación con ese chocolate. A mí me gusta en particular, sobre todo cuando encuentro chocolates alrededor del 50%, no sé si qué opines, Jens. Una de las cosas que estoy tratando de hacer de aquí es, uno, es resaltar los elementos que tiene Jens, por ejemplo, la misma macadamia que es de excelente calidad. Y segundo, a mí me encanta también este aspecto de poder ser, de poder cancelar un poco la dulzura del chocolate y la dulzura del vermut y sacar un poco más el tema del cacao al final, porque es un cacao que es excelente y que merece probarse. No sé si eso esté pasando. ¿Tú que tienes tanta experiencia probando esta barra, Jens? Bueno, no la como cada día, pero no con vermut al menos. Sí, déjeme. Recuerde no manejar después de este evento. Usaba un poquito más de cacao después. ¿Perdón? No, le estaba diciendo recuerda no manejar después de este evento, Jens. Estoy en casa. Ah, bendice. Pues a mí esto es una cosa que me gusta, sobre todo porque para los paladares más dulces, que no estamos acostumbrados a lo mejor a porcentajes tan altos de cacao, esto nos viene como anillo al dedo. Es un maridaje sencillo, es un maridaje que se puede encontrar varias marcas en la República Dominicana y que usted lo puede disfrutar en casa. Pues muchas gracias por este, Jens. Ahora regreso contigo. Voy a nuestro maridaje número dos con María Elsie. María Elsie, ¿cómo estás? Bien, tú sí me escuchas María Elsie, ya no me estoy cortando tanto. Sí, te escucho bien. Yo estoy, yo estoy aquí, si no me voy a poner de pie con mi antena aquí para, para que no se me vaya la señal en este evento importante. María Elsie, el día de hoy vamos a estar trabajando con tus nips de cacao. Yo quiero primero preguntarte si te imaginabas este uso que le vamos a dar el día de hoy a las nips de cacao cuando iniciaste tu marca. La verdad es que no, o sea, el uso que los nips tienen me han sorprendido tanto en los años que no me iba a imaginar que se pudieran utilizar para un maridaje de alcohol, por ejemplo, lo he visto que lo utilizan inclusive para hacer té, también, por ejemplo, lo trituran para hacer cosméticos, o sea, que hay de todo un uso en ellos. Una de las cosas que me encantaría que compartiéramos con nuestros 19, con nuestros 19 huéspedes el día de hoy es, ¿cuál es el uso más popular que se le da a tus productos, María Elsie? Bueno, los cacao nips se utilizan como topping a las postres, como a un bizcocho, a una galleta, por ejemplo, el mejor sustituto de los famosos chocolate chips, pero esta es una versión natural porque son semillas de cacao tostado y trituradas, no se derriten, pero le da un toque buenísimo a los brownies, a las galletas de chocolate, que es increíble. Por ejemplo, el domingo vamos a tener un cooking show de bolas de cacao, energy bowls, que tienen cacao nips adentro, por ejemplo, a la avena, yo no puedo comer una avena sin cacao nips, o sea, si me lo como sin nips, es como, no estoy comiendo nada. También se le echa las batidas, tú puedes hacer una batida y echarle al final los cacao nips, que le da un super boost y es un super alimento por todos los nutrientes que tiene, que ya sabemos que tiene el cacao. Entonces, hay un sinnúmero de usos, por ejemplo, también hay personas que se lo echan a las carnes, pedazos de carnes, o sea, a las ensaladas también, o sea, que no todo es por la rama de lo dulce, sino que también por la rama de lo salado. O sea, que hay una variedad inmensa de cosas que tú puedes hacer con los cacao nips súper interesantes. Muchísimas gracias por compartir, ya me antoja las galletas y los brownies. Eso va a ser mi primer entrenamiento y voy a ver lo de la carne. También yo he visto aquí en mi país que cada vez más vemos carnes, vemos también cada vez más cacao que van junto. Entonces, eso también lo celebro mucho, María Elsie. Gracias por compartir. Y bueno, hoy te sugerí dos posibilidades de pairing, de maridaje para tus nips que vienen también desde un punto de vista de una preparación clásica y también una preparación que creo que puede ser muy interesante para compartir. Yo no sé si tengas por ahí a la mano algunas cosas, pero... Y aquí las tengo los cacao nips. Es maravilloso. Si usted tiene el baileys también en casa y estos nips, yo lo que quiero pedirle es que tome tantitas nips y se las coma y empiece a ver, va a usted sentir el verdadero sabor del cacao, pero inmediatamente tenga también listo un poquito de baileys y páseselo al mismo tiempo de los nips. Y es más, deje tantitas nips y muérdalos conforme usted tiene el baileys. Usted va a ser un espíritu a la minute, como dirían los franceses o al minuto. Yo, a mí me encanta el tema del baileys por la cremosidad, por este aspecto de la sedosidad de la bebida y también, pues el baileys es una crema que es a base de whisky, una bebida espirituosa típica de donde es la familia de mi compañera y jefa Carla Martin aquí en la Universidad de Harvard. Entonces, es como el whisky para niños y eso a mí me encanta tenerlo como parte de un postre, se han hecho helados, creo que ya hay hasta una serie de postres que están cocinados con este en particular, pero el baileys es una crema, es una crema de licor y usted verá que con este contraste que usted tiene con los nips de cacao le da un aspecto chocolatoso sin ser demasiado dulce, es decir, no se está comiendo chocolate y encima un baileys se está comiendo usted el sabor real del cacao acompañado de ese dulzor, entonces estamos resaltando el cacao, ¿qué te pareció María Elsie? Inclusive, como el baileys tiene que ser un poco dulce, hace un balance perfecto porque como los cacaonis son un poco amargos, pero a la vez un poco futal, hace la combinación perfecta entre el azúcar y la cremosidad del baileys con los cacao nips, muy deliciosa, le da como un toque especial, que no solamente estoy, ay, me estoy bebiendo una copita de baileys, sino que le estoy agregando un extra al agregarlo con cacao nips que queda perfecto. A mí me gusta que te guste, entonces, ¿tú cuánto le das del 1 al 10 a este maridaje? ¿Cómo nos salió? Un 10. Pero ahora quiero comer y beber más. Ahí está, esa es la fórmula ganadora y espero que muchas de las personas que estén aquí estén haciendo lo mismo en su casa. Ahora, hay mucha gente que yo sé que es enemigo de lo dulce o que le gustan más los licores un poco más fuertes. Cuando estábamos justo haciendo este plan para maridar, estaba yo en conversación con María Elsie porque sé que hay una bebida que es, y lo voy a decir con todo respeto a todas las personas que estén aquí, es de la época de mis abuelos. Yo me acuerdo que en mi casa a veces mi abuelo ponía una zambuca romana que es un licor dulce, es un destilado de uvas, es un licor muy fuerte, es similar al tequila, es similar al ron blanco, ¿no? Mi abuela le decía que era para limpiar el estómago, definitivamente limpiaba el estómago, pero no sé si de lo bueno, de lo malo o de los dos, pero la característica de cómo se consume una zambuca romana si uno va, por ejemplo, a un restaurante y la pediese en Santo Domingo, en Ciudad de México, en Nueva York o en la misma Roma, es poner este licor y poner tantitos granos de café. Entonces, si usted es enemigo absolutamente de lo dulce, usted puede replicar con los nips de cacao, este maridaje, compre una zambuca romana, yo le exigiero una botella pequeña y pruébelo poniendo unos granos de cacao, unos pequeños nips de cacao en el espíritu y tómelo y vea cómo va a ir de cierta manera adquiriendo ese sabor como lo haría con el café, pero ahora con un toque muy caribeño, con un toque muy mesoamericano que es el del cacao. Veo que aquí en el chat nos están compartiendo zambuca flameada, correcto, 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 es una buena manera de hacerlo. María Elsin, ya tienes ahí otro segundo maridaje, ahora sí, muy, muy clásico con toque especial de la República Dominicana. No, inclusive también como los cacao nips son crujientes, crunchy, da una textura diferente porque tragas un poco del licor y luego masticas nips, entonces hacen como una combinación muy interesante. Pues, ahí ya están dos que con un mismo producto ya nos podemos ir a dos distancias diferentes. Gracias, María Elsie. Voy a regresar ahora con Jens. Jens, ¿cómo me estoy escuchando? Ya pasé, ya me admitieron en el ciberespacio dominicano. Ahora mejor, yo apagué y encendí. Yo estoy al lado de ruta, yo no sé qué pasa. Yo también lo tengo aquí al lado, creo que les vamos a tener que mandar aquí un complaint a los del internet que son tan malos. Pero aprovechando que tenemos ahorita línea suave y directa, ¿por qué no vamos con el tercer maridaje, Jens? Platícanos un poco de qué te inspiró hacer esta barra con Ron, que a mí me encanta, creo que es una de las barras que tiene no solamente la capacidad de sentir un Ron, pero lo tiene de una manera tan especial y sedosa que a mí con otras barras que yo he visto hechas con esta misma manera, no me gustan porque o son con Ron, Ron con chocolate o es chocolate con Ron. El tuyo es Ron y chocolate. Platícanos un poco más del proceso. sí, lo que yo lo que me inspiró fue yo vi otros chocolateros que lo hacen con whisky o también con vino y otras bebidas, entonces yo pensaba bueno, aquí tenemos muy buen Ron, déjame probarlo con Ron, entonces él se fue probando y bueno, el proceso es como yo dije, los nips dejamos en el Ron juntos por un mes o un poquito más y después necesitamos algunos días para secarlo, entonces los nips, el cacao, ¿cómo se dice? coge el sabor o el aroma de todo lo que está alrededor del cacao, ¿no? si tú pones el cacao al lado de una cebolla entonces te vas a ver la cebolla, también una idea que podríamos probar. Entonces en ese caso dejamos secar el Ron y después los nips saben ligeramente a Ron, a ese sabor de Ron, pero ya no tienen alcohol y después lo metemos en la máquina en el molino, molemos tres días, echamos el azúcar en ese proceso y ya, ese es el proceso. Y a mí me gusta también dos cosas, me gusta usar productos dominicanos, queremos apoyar el local y usar todo aquí y no importar tanto y también ¿qué fue el otro que quería decir? Bueno, no sé. Y así, y siempre queremos que el chocolate sea el protagonista, entonces a nosotros nos gusta que el Ron es ligeramente en el chocolate, entonces si lo comes rápido quizás no lo detectas, entonces si tienen una barra en casa lo pueden romper un pedazo y dejarlo derritir en la lengua. Bueno, normalmente siempre así se come un chocolate, pero en ese caso así tú sabes de verdad o sientes el sabor del Ron. Yo traje, bueno, yo tengo la barra por supuesto y tengo una recomendación de José, tengo el, se ve mal, el Ron Babancourt de Haití, así creamos un puente de amigos de República Dominicana a Haití, entonces tenemos en la barra el ron dominicano y en el vaso tengo el ron de Haití. Y juntos como dice Jens, un puente de amistad, pero también un puente de buen sabor. Yo hice ahí hasta el comité organizador de este festival, le llamó la atención que yo utilizara un ron haitiano, pero por supuesto se tiene de cierta manera que ir por ejemplo también a Barceló, se puede utilizar, se puede utilizar Imperial. Si usted no le gusta quedarse allí en la isla de República Dominicana y quiere conocer otras latitudes, ahí tiene Bacardí y si quiere usted irse también por ejemplo a muchas otras más latitudes de nuestra América pues puede tratar ronagricol de los países francófonos del Caribe, puede tratar ronzacapa de Guatemala, en fin, sky's the limit, el cielo es el límite como diríamos aquí en Estados Unidos. ¿Qué? Nos has platicado ahora de la barra Jens y Jens ha dicho a todos los que nos acompañan el día de hoy que puedan derretirla y probarla. Tenemos una pregunta de Thomas Forbes que dice ¿cuántas estrellas el ron? ¿Estrellas? ¿Cuál? ¿De Babancourt? Creo que sí. Tiene cinco estrellas, ese de ocho años. Cinco estrellas, ocho años. Esa respuesta que nos hacen. Yo hice un maridaje de ron blanco pero Jens está haciendo uno de añejo. Por supuesto que normalmente los añejos traen toda una serie de factores o toda una serie de sabores que van mucho más allá de lo blanco. La maravilla del ron es que al contrario del tequila por ejemplo o al contrario del whisky es muy generoso en cualquiera de sus presentaciones. Creo que es el más generoso de todos los espíritus el más blando por ejemplo suele ser el vodka el más rejego el más celoso tiende a ser la ginebra el más difícil por ejemplo tiende a ser el whisky o el bourbon porque hay muchísimas denominaciones pero el ron es muy afable y esta conjetura que hace Jens de utilizar ron por inspiración por ejemplo también de otros lugares es importante de cierta manera a llevarlo a cabo en un contexto también de la República Dominicana o de Haití en donde el ron tiene una cultura muy importante. Jens ahora sí un sorbo al ron y dinos si iba con Barbancur o realmente o no podemos ser amigos. Pero lo que también quiero decir a mí a mí me yo lo siento el chocolate tiene 75% que es un chocolate ya un poquito oscuro pero con el ron con el sabor a ron bueno el ron es de azúcar ¿no? Para mí se siente un poquito más dulce que un chocolate normal el 75% ese me gusta también mucho de ese chocolate el ron Buen provecho Gracias tú ya no tienes la paraya ya la comiste completa No no todavía la tengo pero tengo tengo la mala noticia de que como tuve que viajar y ahora se enteran todos nuestros amables participantes yo estoy fuera de los Estados Unidos estoy en mi patria natal como les decía al principio entonces no tuve la oportunidad de traerme una barra de 75% se las dejé todas ahí a la oficina del FCCI espero encontrar los vestigios de lo que fueron las barras a mi regreso a Boston entonces espero que ellos sí estén viendo el maridaje o vean la repetición y puedan entonces probar a lo mejor no en horas de trabajo hay que checar bien que no están haciendo eso haciendo estos maridajes por allá ¿cómo cómo sientes este maridaje con Barbancourt? bueno como como lo digo bueno el chocolate ay a lo mejor no encuentro la palabra es que te quitó las palabras ese chocolate tan excelente muy impactante perdón muy impactante a lo mejor o muy prominente el ron Barbancourt es es muy fuerte entonces tú tienes primero el ligero sabor a ron de chocolate después tiene un que es muy agradable en la lengua después tienes el ron más fuerte también muy rico y después con el ron se va un poquito para abajo entonces sientes de nuevo el chocolate en la boca para mí es como un juego ¿no? es muy lindo sí a mí a mí por eso una de las cosas que se me hacía más interesantes de esta barra es que con un ron blanco solía ser esta cuestión de esta cuestión de el de lo añejado de la barrica del propio ron se disminuye y deja salir un poco más la barra los rones añejos o los whiskeys añejos a qué lata dan de repente para este tipo de cosas sobre todo porque son esos también muy protagonistas pero Jens gracias por compartir y por hacer este puente de amistad con Haití incluso en cámara ahora voy con otra travesura que hice con los proyectos con el producto de María Elsie María Elsie necesito preguntarte si tuviste la posibilidad de probar hacer tratar intentar con algunas cosas el cóctel del que vamos a hablar ahora bueno dejé el el ginebra y el rojo 24 horas bueno avance por esa parte va a la mitad de la tarea nos llamamos mañana María Elsie a ver qué tal es tú sí sí una de las cosas más interesantes y lo quiero compartir aquí con ustedes es este cóctel de hecho yo lo realicé es un mock-off o es una o es una aproximación a un cóctel original que se desarrollaba a principios o a finales más bien del siglo XIX que era el coco que era el el cóctel Martínez y este cóctel viene de la ciudad de Martínez California en el área de la bahía de San Francisco y normalmente como muchos otros cócteles viene también añadido a zonas portuarias la palabra cóctel por ejemplo se origina aquí en mi patria natal en México en el estado de Campeche que es un estado del Golfo de México porque lo que se hacía para revolver las bebidas espirituosas para las personas que pasaban ahí por el puerto no solamente el puerto de Campeche sino su puerto primo que es la ciudad de Playa del Carmen la ciudad del Carmen perdón Playa del Carmen es en Yucatán revolvían con hierbas que les decían que era la cola de gallo por eso se llama el cocktail y a partir de muchos otros cócteles que seguramente ustedes conocen el Martínez es muy famoso en San Francisco y en el momento en que yo me encontraba desarrollando este cóctel con un compañero mío que se llamaba que se llama Adrian Martínez decidimos por mi interés en particular en el cacao y el chocolate para una clase que estábamos tomando juntos tomar el Martínez por el apellido de mi estimado compañero y el cacao o el chocolate o el coco por mi interés en el chocolate y este cóctel toma dos puntos o toma dos licores que a mí me encantan que es la ginebra que es una especie de vodka que viene además en el proceso de destilación de ciertas maneras se infusionan con semillas de junípero y la evaporación también hace que el aroma del junípero o que la esencia del junípero se haga parte de este espíritu de hecho hay muchas personas que dicen que el único vodka que debería de tener sabor es la ginebra por supuesto si a usted le gusta el vodka con sabor por favor tómelo disfrútelo pero la ginebra es muy similar a vodka con la adición de estas semillas de junípero para hacer este cóctel María Elsie ha elegido la ginebra también se puede utilizar el vodka sobre todo hay gente que el junípero no es un gusto que le no es un sabor que le guste se puede utilizar ambas y el otro es el vermúd que Jens y yo estábamos utilizando para el primer maridaje entonces entonces el Martínez o el Coco Martínez va a llevar en una presentación sin coco o sin cacao vermouth va a llevar va a llevar ginebra y va a llevar las famosas amarguras o bitters es un cóctel muy simple y si usted ha visto la película de James Bond usted ha escuchado también el shaken not stirred ¿por qué uno agita y por qué no uno revuelve un cóctel? cuando usted está trabajando con bebidas espirituosas que son claras es decir una ginebra un ron blanco usted normalmente revuelve no agita porque al agitar esas esas bebidas espirituosas normalmente se opacan y pierden ciertamente el brillo pero a James Bond eso no le importa él lo quiere shaken not stirred él lo quiere agitado no revuelto y es justo lo que vamos a hacer el día de hoy aquí ¿por qué? porque la ginebra cuando o el vodka cuando lo hacemos o lo vamos a poner con el polvo de cocoa cacao mae en el refrigerador o a temperatura ambiente por 24 horas va a adquirir un tono muy opaco ahora si a usted no le gustan los grumos en las cosas yo le recomiendo una cosa compre un colador muy fino incluso una tela coladora y cuele el vodka o cuele la ginebra después de esas 24 horas que los sabores se están marinando María Elsie nos los está enseñando ahora en su pantalla de esa manera va a perder cierta de la va a perder cierta grumosidad y va a alcanzar a tener usted ahora sí un vodka o una ginebra infusionada bastante interesante bastante acocada si se le puede decir así y después va a poner el vermouth que le va a dar un toque de dulzura un poco más o menos lo que veníamos haciendo también con este maridaje del veilis y se puede agregar un poquito de veilis en sustitución del vermouth ah bueno pues adelante vamos a ver que nos sale no sé si si el coco martínez pero le ponemos el coco abreo o el coco cacao mae ahorita nos inventamos otro cóctel la creatividad no tiene límites aquí no tiene límites correcto y una de las cosas María Elsie que a lo mejor es difícil compartir aquí en Estados Unidos se ha hecho un auge del tema de la coctelería y por ejemplo se pueden encontrar diferentes bebidas que tengan diferente tipo de amarguras yo utilicé unas amarguras que se llaman Aztec Chocolate amarguras de chocolate azteca entonces yo hice mi coco martínez realmente lo más coco que encontré si usted lo va a agitar o lo puede revolver nuevamente las técnicas aquí de casa se respeta lo que uno tiene y lo que yo le sugeriría es para que esté bien frío sobre todo porque las bebidas espirituosas como la ginebra saben mejor frías lo agite con hielo y lo cuele si se lo quiere tomar con hielo adelante pero la parte la parte un poco detrimental de tomar un cóctel con hielo es que a más agua se derrite más entonces hay veces que en las rocas como lo llegaríamos a decir algún whisky algún tequila sabe bien para un poco degradar el sabor tan fuerte del tequila por ejemplo para el ron que Jens tiene por ahí cinco estrellas barbancur a lo mejor es prudente servirlo en las rocas pero en este sobre todo para darle el papel principal al polvo de coco a cacao le sugiero que cuele el hielo y luego esto va a dar un cóctel que va a ser seco es decir no va a ser tan dulce me comunican cuál es el ratio de perdón me están haciendo una pregunta cuál es la ración o cuál es la escala de vodka a powder yo lo que recomendaría es depende de cuánto viva con usted yo sugeriría tres onzas de vodka con una cucharada medidora de polvo y así se va creciendo en la cantidad que usted necesite normalmente lo que yo suelo hacer cuando hago es 75% o tres cuartas partes del licor y una cuarta parte de lo que estoy infusionando y este ratio es un ratio muy estándar por si usted quiere utilizar café por si usted quiere utilizar cacao por si quiere usted utilizar cacao nips a lo mejor no quiere que sea turbio yo puedo utilizar también cacao nips hay muchas gentes que ahora lo hacen con menta que lo hacen con cierto tipo de cosas yo soy un poquito más conservador en el sentido de que si le voy a agregar a lo mejor algún sabor a alguna ginebra o algún vodka no lo compro tan caro eso también es importante no porque el polvo de cocoa sea malo simplemente por el hecho de que usted quiere disfrutar también el sabor del polvo de cocoa y hay veces que las ginebras que son extremadamente caras pues traen ahí una cuestión ya de sabores extraordinarios que a lo mejor haciendo una adición extra que a lo mejor el master destilador no tenía prevista a lo mejor puede ser detrimental también para la poca bebida María Elsie ¿cómo va el arbeo el cacao arbeo? bueno aquí tenemos un poco una combinación de una fusión con Baileys lo voy a probar ahora aunque debería ligarlo con hielo y moverlo correcto como me dijiste a mí a mí me gustan sobre todo cuando son ginebras a mí me gustan frías sobre todo porque aquí hay un dato si a usted no le gusta algo o si usted no quiere comer algo que tenga mucho sabor enfríelo esta es una regla que utilizamos también para bebidas espirituosas entre más fuertes más frías y eso disminuye el sabor entonces también hay una regla que a menor calidad de la bebida es decir por ejemplo un ron sacapa contra un ron blanco bacardí el ron blanco bacardí va a ir mucho más frío que un ron sacapa añejo por ejemplo entonces por eso hago la recomendación del hielo pero María Elsie tú dinos ¿cómo está sin hielo? aquí es cuestión experimental en vivo déjame voy a ver si no tenemos otras cuestiones en el chat nos comentan también de de que tuvimos con ron espero que hayamos respondido a la pregunta ¿qué tal sabe? ¿qué tal sabe María Elsie? me gusta la combinación del cacao con el por ejemplo yo no había hecho la combinación del cacao un polvo con alcohol se siente chocolatoso o sea se siente como si fuera una taza de chocolate pero en verdad no porque tiene el alcohol entonces tiene un cierto espesor un poco espesor no sé si el baile influyó o el tiempo que estuvo en reposo pero está súper interesante porque si te gustan las bebidas de chocolate esto es lo ideal para las personas que les gustan las bebidas de chocolate y les gusta un buen trago y es fácil de hacer o sea que yo incluso le echaría un poquito de nips con el hielo y lo combinaría quizás frío sería interesante para no el choque del alto por ciento de alcohol porque ya que la ginebra es alto y el baile también entonces yo diría que por ejemplo incluso se siente el amargor del cacao que a mí me gusta en cierto punto tú sabes o sea que no se siente dulce con el baile tampoco entonces tiene tiene una combinación muy exquisita de verdad que sí una de las cosas que se me ocurre hacer y ya están ustedes siguiendo en vivo nuestra nuestro brainstorming creativo es que a lo mejor lo que se puede hacer es en lugar del polvo podemos ocupar las nips para hacer esta infusión con la ginebra si a lo mejor se busca una bebida menos corpulenta porque a mí me encanta todo lo que se vuelve corpulente a mí yo soy mexicano a mí me gustan los atoles y los cafés con leche y todo ese por el estilo pero a lo mejor usted no quiere algo un poco más refrescante puede usted sustituir las nips y agrega las nips a la ginebra y lo que va a hacer usted es escarcha la copa de martini o escarcha el vaso old fashion donde va a servir el cóctel con el polvo como si fuera sal y así va tomando el polvo que tiene una amargura que tiene una astringencia más elevada junto con estos temas que son un poquito más dulces y se vuelve o una bebida de verano o una bebida de invierno claro sé que en la república dominicana ustedes son suertudos y no tienen un invierno tan feo como el de nosotros pero bueno por si algún día usted se encuentra en unas latitudes donde cae nieve cinco de siete días de la semana pues ya sabe qué tiene que hacer con el polvo cacao no sé qué piensas para él quiero agregar que en uno de los viajes que tuve a una feria internacional en París unos amigos de nosotros que éramos varias empresas dominicanas que estaban en una feria hacían una una mamahuana muy buena entonces de experimento él tenía unas muestras pequeñas y de experimento pero vamos a echarle nips y vamos a dejarlo varios días dentro de la botella que estaba pues luego de dos o tres días la mamahuana se puso oscura completamente oscura o sea cogió el color del cacao y cuando me lo bebí sabía chocolate tenía todas las especies de la mamahuana que ya conocemos que la mamahuana tiene muchos diferentes sabores de especies y de ramas etcétera entonces además de eso tenía el sabor del chocolate porque no era cacao era chocolate o sea era impresionante e inclusive yo diría que se podría hacer una mamahuana con o sea yo creo que le echan normalmente cacao pero no sé porque esta se concentró bastante y les realzaba bastante el sabor a cacao chocolate muy interesante pues me encanta me encanta siempre estos temas de experimentación sobre todo porque el cacao realmente y el chocolate también pero el cacao es un alimento tan generoso y tan creativo simplemente aquí por ejemplo en México yo sé que es lo mismo de cierta manera también en la República Dominicana en México tenemos toda una serie de usos para nuestro cacao y además el chocolate hay ciertas bebidas de cacao que puede que puede uno hacer y la mayor o la mejor manera de integrar por ejemplo un piquete como decimos aquí en México no sé si sea lo mismo en República Dominicana pero un piquete ahí de licor por ejemplo cuando uno pide un café con piquete quiere decir un café con ron que para agregar un piquete mexicano al chocolate dominicano pues lo único que tiene que usted es hacer o seleccionar algo que tenga por ejemplo algún sabor que usted quiere probar o si nada más quiere el tema de hacerlo un poco más alcohólico su bebida no alcohólica de chocolate pues usted se puede ir por el vodka por un tequila por cuestiones blancas un poco que no tengan tanto un sabor prominente me preguntaban o nos preguntaban en el chat cómo agregamos un sabor afrutado a este licor hay muchas cosas hay muchas maneras de hacerlo normalmente las bebidas espirituosas carecen de este tema afrutado tiene una por ejemplo una mayor presencia frutal pero yo lo que recomendaría también es que aquí se le pueden añadir a lo mejor fermentados por ejemplo una sidra el mismo vermuth que es un destilado de uvas o un vino fortificado de uvas puede también tener este tema floral hay muchos licores de pera hay licores de sandía hay licores de melón por ejemplo el midori que es muy famoso ahí se puede hacer por ejemplo un hincapié y a lo mejor irnos en esta tonalidad de no utilizar a lo mejor el polvo pero utilizar las nips y a minorizarlo entonces sería como tener melón y chocolate en el vaso o unos toques de naranja también el cacao y la naranja pegan muchísimo le puede dar un toque cítrico muy intensa por supuesto María eso es un muy buen punto usted puede utilizar si no quiere jugo de naranja puede utilizar también gran manier que usa naranjas haitianas entonces también ahí está siendo un puente de la amistad aunque usted no lo sepa el gran manier o el licor Carlos 13 usted lo puede utilizar también para hacer un bridge con estas cuestiones afrutadas estas cuestiones incluso el limonchelo pero ya no sé ya no sé qué tan qué tan grande nos estamos haciendo porque el limonchelo puede ser también una cuestión bastante fuerte yo quisiera abrir este panel a preguntas no sé Jens María Elsie si tienen algo que agregar ya hemos completado nuestros cuatro maridajes el tema de hoy por favor adelante veo que María Elsie tiene su micrófono sin mute adelante básicamente era para ver si tienen alguna pregunta que nos podían hacer no necesariamente tiene que ser de maridaje cualquier pregunta que nos quieran hacer a mí a Jens de lo que hacemos estamos aquí a la orden por favor aprovechen aquí la productora Prime de Coconips y de polvo de cocoa de la República Dominicana y el más reciente ganador de medalla de plata de categoría experimental con una de las mejores barras de chocolate que he probado alguna pregunta alguna duda hágala por el chat también tenemos un Q&A en donde podemos ir respondiendo preguntas tenemos una pregunta ¿cómo se consigue en México? no lo sé si tengan María Elsie o Jens alguna distribución en mi país nosotros no tenemos chocolates en México lo más cerca sería en Estados Unidos yo no sé cuánto cuesta pedirlo de Estados Unidos nosotros vendemos en bar en cocoa es un online donde pueden pedirlo pero no sé desde México yo no sé si funciona nosotros lo puedes conseguir a través de Amazon nosotros estamos en República Dominicana y vivimos pidiendo en Amazon o sea que cualquier parte del mundo tú puedes por esa plataforma y tu courier de esa zona pues ahí están para México nuevamente mi México aquí hace acto de presencia para una pregunta habrá que pensar ahora abrir una tienda de chocolates dominicanos en de chocolates dominicanos en México no sé si alguien tenga alguna otra pregunta por favor hacerla en el chat por favor si quiere también tomar la palabra menciónelo también por el chat para que nuestras personas que están el día de hoy amablemente moderando la parte técnica de nuestra conversación puedan hacerlo y abrir su micrófono para cualquier pregunta tenemos veo aquí otro chat también tenemos aquí una cuestión del Q&A café exprés orgánico y cacao es un buen mix ahí ya te están echando algunas flores María Elsie por ahí interesante el cacao y el café es una combinación perfecta o sea echarle ejemplo inclusive las bebidas con café y ligadas con cacao es un super boost y debe da muchísima energía eso está muy interesante eso inclusive también para echárselo a las tazas de café incluso el cacao en polvo como el cacao en ips combinan bien tengo totalmente acuerdo Jens por favor bueno quería decir si la gente de Santo Domingo o República Dominicana si quiere saber más del proceso nos pueden visitar en nuestra fábrica en Santo Domingo a partir de mañana tenemos también una una tienda abierta en la fábrica donde se puede ver también la producción desde la tienda y normalmente yo estoy cada día allá me pueden preguntar todas las preguntas que quieran y también tenemos una barra de chocolate y café y puedo decir que de verdad eso eso va muy bien juntos yo quiero nada más darles las gracias invitarte también a ti María Elsie si tienes algún mensaje final veo que ya nos hemos pasado ocho minutos a lo mejor la gente ya está brindando en sus casas bueno nada que sigan el festival cualquier otro evento que quisieran asistir sería bueno que entren a la página festivalchocolate.deo y seguiré las redes sociales porque van a seguir habiendo eventos tanto mañana como el domingo yo tengo un evento a las 7 de la noche el domingo voy a estar haciendo unas bolas de como dije anteriormente unas bolas de cacao con cacao nips y cacao en polvo y nada los invito a que participen y nos vemos más adelante pues muchísimas gracias María Elsie Jens algo más que agregar a la visita de mañana a la visita ah sí mañana tenemos el maridaje de café y chocolate lamentablemente ya está todo lleno nos pueden seguir en las redes yo creo que vamos a hacer más de eso porque hay mucha gente que me dijo pero yo no puedo yo no conseguí un plazo pero sí no muchas gracias también por estar con nosotros y ya buenas noches disfruten sus bebidas y chocolates si tienen y ojalá que nos vemos pronto María Elsie Jens pues ha sido extraordinaria noche con ustedes espero que todo mundo esté muy contento también en sus casas espero que sigan participando en este festival del chocolate dominicano para celebrar todo lo que ustedes tienen todo lo que ustedes pueden aportar a sus propios paisanos a sus propios cociudadanos y al mundo entero ya ven que aquí hasta Followship de México tienen una grata sorpresa también para mí ver la última pregunta del Q&A es recientemente usé un cacao con jalapeño en uno de mis postres ha resultado increíble ha hecho el maridaje has hecho el maridaje con picante cacao y algún licor todos los licores blancos son extraordinarios para un tema picante los licores oscuros o los licores cafés como decimos aquí por su color no por el contenido de café suelen ser un poco más difíciles porque la barrica o los fenoles de barrica tienden a morder un poco la lengua y quedar de hecho incrementar lo picante a disminuir a veces lo picante y disfrutarlo un poco más de hecho aquí muchas veces se toma el tequila por ejemplo en México con un poco de sangrita que es una una mezcla es una bebida de jugo de tomate con un poco de picante entonces primero se toma un shot de limón luego se toma el tequila luego el picante y es una le decimos nosotros banderita entonces eso suele ser también muy popular y recomiendo ampliamente para los que tengan el lujo de probar ese postre estimada Mena muchas gracias yo me despido María Elsie Jens muchas gracias por su tiempo de cortacacao extraordinario todos ustedes que tengan una excelente noche buena noche bye gracias gracias